¡P shark! ¡Ya empezó! ¡Yay! ¡Vamos a tomar helado! ¡La tienda está cerrada! Está cerrada… ¡No llores! ¡Volvamos mañana! ¡Miren! ¡Es una máquina expendedora de helados! ¡Helado, mami! ¡Quiero un helado! Ok. Pon una moneda y tendrás tu helado. Pi-pi-pop-pop, te atiende un robot. Pi-pi. Bienvenidos. ¿Qué helado les gustaría? Helado, helado o helado. Helado, helado o helado. Fresa, vainilla y chocolate también. ¿Qué sabor debo elegir? Pi-pi-pi. Me gustaría un helado de vainilla. Helado, helado o helado. Helado, helado o helado. Dulce, galletas y frutas también. Elija su cobertura favorita, por favor. Pi-pi-pi. Me gustaría unos dulces coloritos. Helado, helado o helado. Pi-pi-pop-pop, te atiende un robot. Pi-pi-pop-pop, quiero un helado. Helado, helado o helado. Helado, helado o helado. Fresa, vainilla y chocolate también. ¿Qué sabor debo elegir? Pi-pi-pi-pop, quiero todos los sabores. Helado, helado o helado. Helado, helado o helado. Nuestras galletas y frutas también. Elija su cobertura favorita, por favor. Pi-pi-pop, quiero todo. Helado, helado o helado. Pi-pi-pop-pop, te atiende un robot. ¡Guau! ¡Mi helado es muy grande! ¡Mamá! ¡Me encanta la máquina expendedora de helados! A mí también. ¡Oh! Mira tu cara, esta colorita. ¿De qué sabor quieren? El helado es delicioso, pero no comas demasiado. ¡Ajá! ¡Solo uno! Enjuágate la boca y cepíllate los dientes después de comerlo. ¡Yeah!